sea un tema desde Puerto Rico, pero con la visión latinoamericana para los Estados Unidos y lo que nosotros los latinos tenemos que entender es que si no nos unimos en mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, las causas pues no vamos a lograr mucho porque obviamente si nos subdividimos le pasa como a los grupos de izquierda y demás en el mundo que tienen tantas subdivisiones que pues no hay forma de que ganen nunca. Así que hay que buscar a las alianzas, hay que buscar la forma de cómo logramos insertar los temas desde los latinos en Puerto Rico, los temas de los mexicanos, dominicanos, venezolanos, cubanos en Puerto Rico igualmente nosotros hacia allá. Así que dicho eso, conmigo como ustedes saben está hoy el profesor Carlos Dalmau que además de ser mi amigo pues es profesor y conoce el mundo de Washington, vivió, trabajó y dirigió allá por mucho tiempo y ha dirigido campañas políticas y demás y conoce el mundo de Washington a pesar de que pues es residente de Puerto Rico. Profesor, saludos. Saludos a ti Jay y gracias por la invitación. Como dices es un tema fascinante, qué está pasando en la política de los Estados Unidos que impacta a la comunidad latina, pero cómo esa comunidad latina va a definir probablemente el resultado de las elecciones del 2020. Yo creo que ese es un tema fascinante. Así es y vamos a hablar de eso hoy los candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. También vamos a hablar de una historia que sale en el New York Times que yo creo que es bien importante sobre la merma en los hijos de latinos que están naciendo en Estados Unidos. O sea, ha disminuido en casi 30% los nacimientos de latinos en los Estados Unidos en los pasados 10 años. Eso sale en el New York Times de hoy. Y además hay una propuesta de Bernie Sanders y Nnedía Velázquez que me parece que tenemos que discutir sobre la solución del programa SNAP o el programa de agrícola y de agricultura para Estados Unidos y Puerto Rico también es la propuesta. Bueno, dicho eso, profesor, vamos a hablar de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que pueden o están retando a Mr. Donald Trump. ¿Cuál tiene verdaderas posibilidades de ganar? ¿Quién realmente tiene la materia y además la estamina para seguir por ahí para abajo? ¿Quiénes no han declarado todavía? Claro. Que hay dos candidatos fuertes todavía que no han declarado si van a correr o no. Pero vamos a hablar de los que ya para arrancar, ¿verdad? Para que la gente sepa cuánto hay. Ya hay 14 candidatos declarados que van a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Entre ellos voy a leerle unos cuantos. Elizabeth Warren, John Delaney, Andrew Yang, Julian Castro, Tulsi Gavard, Kristen Hillebrand, que es la senadora de Nueva York, Kamala Harris, Pete Buttigieg, Marianne Williamson, Cory Booker, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Jay Ainsley, y además John Hickenlooper y demás. De esos hay varios exgobernadores. También hay senadores actualmente empresarios, exsecretarios de gabinete, alcalde. Hay un alcalde. Y por si acaso muchos de ellos son personas desconocidas totalmente en Estados Unidos, pero pues están considerando que tienen una posibilidad. Hay dos candidatos muy fuertes que todavía no se han decidido si van a aspirar o no. Pero pareciera ser que uno de ellos ya está a punto de anunciar, que es Beto O'Rourke, de Texas, que pareciera ser que se iba a aspirar. Fue un candidato fuerte en Texas para la candidatura al Senado de los Estados Unidos, Senado Federal. Perdió contra Ted Cruz, pero hizo un papel que los demócratas no hubieran soñado hace seis años en la pasada elección, o hace dos años incluso, que algún demócrata tuviera posibilidades de ganarle a Ted Cruz allá en Texas. Era básicamente imposible de pensar. Y eso pues le ha dado una notoriedad pública. Además de que hizo una campaña de medios, específicamente de redes sociales, espectacular. Para mí eso fue lo verdaderamente impresionante de él. No tanto que estuviera cerca, Ted Cruz no lo quiere nadie, ni en su casa. Y viendo los republicanos. O sea, los republicanos no son fans de Ted Cruz. Recuerdo cuando se discutió en la pasada primaria republicana para la presidencia, cuando un famoso senador de South Carolina dice la siguiente frase, dice, usted puede pegarle un disparo en el floor del Senado Federal de los Estados Unidos a Ted Cruz y nadie va a servir de testigo en su contra. Y eso demuestra cuán poco quieren a alguien. Por si acaso, en el Senado Federal hay cientos y cien, hay cien senadores, pero hay cientos de staffers, cientos de personas viéndolo todo el tiempo y decir, mira, si tú lo matas a él en el medio del floor, nadie va a chotearte. A ese nivel es que no lo quieren. Dicho sea de paso, ese senador hoy día es muy pana de Donald Trump. Pero bueno, antes era un crítico muy duro y ahora se resulta que son los bingos mejores amigos y demás. Pero bueno, Dalmau, ¿quién tiene posibilidades reales de ganar siendo que todavía falta Beto y el más importante de todos es Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos que trató de ser presidente de Estados Unidos desde el 88 y posteriormente después contra Obama en aquellas famosas primarias y finalmente se convirtió en el compañero de papeleta de Obama? Bueno, Joe Biden es el otro candidato fuerte que se espera que sea, si se tira, sea el candidato líder. Así es. ¿Quién tiene posibilidades? Pues mira, antes de decirte específicamente quién yo creo que tiene las mayores probabilidades de prevalecer, hay que entender cómo va a ser esta primaria y de qué se trata. Se anticipa ya que va a ser la primaria demócrata más concurrida, con mayor diversidad en la historia completa del Partido Demócrata. El Partido Demócrata, luego de la primaria entre Hillary y Bernie Sanders, que es la que ocurrió en el cuatrino pasado, quedó dividido en dos visiones. Es una visión que es un poco más moderada, que representan los Clinton y un poco Obama también abrazó esa visión moderada y una visión que representa Bernie Sanders, Ocasio Cortés, que representa a veces Elizabeth Warren, que es una visión que vuelve al Partido Demócrata un poco a la izquierda, lo mueve a causas mucho más agresivas de redistribución del ingreso, de taxes más altos para los ricos, de devolverle todo una especie, lo que le llaman socialismo, pero es un socialismo democrático, tipo Noruega, Suecia, Finlandia, países nórdicos, tipo lo que fue el peso en España, algo moderado, no es el socialismo de Maduro, aunque obviamente en la... Si no es China. No es China ni es Vietnam. Cuba. Dicho eso, esos procesos de primaria, para que comprendan los que nos escuchan, no ocurren como sería en un estado o incluso en Puerto Rico, que es, pues mira, si tú tienes la mayoría de los votos, pues vas a ganar. No, porque hay una serie de primarias en cada estado y cada primaria tiene su naturaleza y hay candidatos que van a ser fuertes en unos estados, pues por razones diversas y otros que van a ser más débiles. Hay ya un esfuerzo, incluso en Puerto Rico, de cambiar la fecha de la primaria para hacerla en marzo en lugar de en junio y estar en la pelea de que yo puedo escoger, porque en un campo tan grande, pues hay espacio para decidir. Que sería después del Super Tuesday y después de Luisiana, la de Puerto Rico, y eso tiene, obviamente, la intención es que Puerto Rico esté en el centro después del Super Tuesday, ¿cuándo se puede haber decidido? Claro que ya hay un, ya se ven unos candidatos que empiezan a perfilar. ¿Cuáles son los que hoy son los pesos pesados en esa primaria? Pues ahora mismo, sin duda, tú tienes ya a una Kamala Harris, que es senadora, es una mujer que lo ha dicho, ella es afroamericana, pero realmente su realidad y su vida étnicamente es muy mezclada, y ella representa la juventud del partido, tiene 47 años, la diversidad racial del partido demócrata, pero fue fiscal, así que es una persona que puede venderse en unos temas como apelando a ese centro demócrata, como una figura de unificación. Lo mismo está tratando de lograr el senador Cory Booker, que es senador de New Jersey y que fue gobernador, y está tratando de encontrar ese centro y vendiéndose como la figura de unidad. Elizabeth Warren es una figura brillante, inteligente, fue profesora de la Universidad de Harvard, es una pionera de los derechos de los consumidores, especialmente en temas bancarios. Pero le falta la magia carismática, ¿verdad? Porque en estas cosas, cuando hay tanta gente, tú entenderás que el carisma va a ser importante. Así que yo no la pongo entre los top contenders ahora mismo. Bernie Sanders es un peso pesado, no cabe duda. Estuvo cerca en la primaria con Hillary, aunque eventualmente perdió, pero fue una figura... Y que perdió por el voto afroamericano. Es correcto. O sea, si él hubiera logrado penetrar a la comunidad afroamericana, probablemente hubiera ganado. Lo interesante de Bernie Sanders es que siendo uno de los más viejos del grupo, apela al voto millennial, porque lo ven como una persona arrojada, revolucionario, dispuesto a cambiar, y todo el burn, toda esta cosa de feel the burn, es muy para hablarle a los jóvenes. Esos son para mí los front runners hoy. Sin embargo, como tú bien dices, hay dos pesos pesados que no han anunciado. Ya Bloomberg, que era uno de esos, dijo que no va. Ya el ex gobernador, alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, y mucho más rico que Trump, ya dijo que no va a aspirar en esa primaria. Así que queda Beto O'Rourke, que tú lo describías bien, como una figura nueva, como un joven que le dio tremenda pelea a Ted Cruz, pero que yo creo, a mi juicio, que puede ser una figura interesante, pero no lo veo ganando, porque cuando le pongan la lupa de candidato presidencial, las cosas cambian. El heavyweight que está por anunciar, si va o no va, es Joe Biden. Joe Biden fue vicepresidente de los Estados Unidos por ocho años. Tiene un récord sólido. Una persona que fue senador, dirigió el comité de los jurídicos en el Senado por mucho tiempo. También hay que decir que era el enlace entre el senador republicano y el presidente Obama. Y eso de por sí le dio un standing en su momento de que era un hombre que lograba comunicarse con la otra parte y lo hace atractivo para grupos conservadores republicanos que lo ven como alguien con quien, oye, este hombre puede manejar un Senado federal que probablemente se quede republicano. Hay gente que dice que va a cambiar, pero las probabilidades son que se quede o bien cerrado o se quede republicano, aunque gane el Partido Demócrata de la Presidencia en el 2020. Sí, Biden tiene muchas cosas que lo convertirían, a mi juicio, y algunas de las encuestas lo demuestran, en el líder de ese campo. Tiene fortalezas que contrastan con Trump. Es una persona sensible. Su hijo murió como veterano de guerra. Tiene una historia que contar. Es un hombre que siempre, que vino de clase relativamente trabajadora y siempre ha sido un campeón de las causas de los trabajadores. Así que es una persona con experiencia, amigo personal de Obama. Seguramente tendría mucho del apoyo del grupo de Obama. Así que, ¿pero qué tiene que lo hace vulnerable? Frente, por ejemplo, a una Kamala Harris o, por ejemplo, a un Beto O'Rourke. Pues, que el Partido Demócrata está en esta onda de renovación generacional. Y Biden tiene 76 años. Es uno de los viejitos del grupo. Es una persona blanca, originalmente de Pensilvania, pero fue senador de Delaware. O sea, que es de la costa este, que no apela al sur. Así que, aunque Biden seguramente se va a ir adelante en las encuestas, hay que medir bien cómo una vez entra Super Tuesday y se va a los estados del sur y el Rust Belt, lo que llaman el centro, Midwest, todo eso. ¿Cómo Biden puede competir con una Kamala Harris, con un Beto O'Rourke? Y esas dinámicas van a empezar a impactar las primarias. Sin decir cuál va a ser el ganador hoy con ese plantel, con esa plantilla. Yo creo que ahora mismo los frontrunners son Joe Biden y Kamala Harris. Esos son los que yo creo que han montado un equipo. Y con todo el que Biden podría decir mañana que no va, en cuyo caso Kamala va a ser la frontrunner, a mi juicio. Doy un dato más para oír tu opinión. Hoy está Bernie en ese primer lugar. Sí, claro, por la popularidad que tiene, pero acuérdate que Bernie, vuelvo y te digo, hay dos cosas que pueden engañar ese número uno de Bernie. Uno, mucha gente que le simpatiza porque son gente contraria y es el que lleva la contraria, pero que el día de las elecciones no son los que van a votar. Ese es un problema que puede tener Bernie. Y dos, que todavía él tiene que ganar una serie de estados donde, como tú dices, el voto afroamericano podría irse con Kamala. Y de hecho, tan es así que ya están cuestionando si Kamala de verdad está comprometida con la comunidad porque la quieren desinflar, la quieren desinflar temprano. Sí, está tratando de lanzar que ella, como fiscal, metió presos a muchos afroamericanos y ayudó a meter, y yo digo, bueno, pues como fiscal, ¿qué alternativa tú tienes? O sea, tu trabajo de ser fiscal es actuar fiscalmente, ¿no? Sí. Pero hay que decir, Carlos, que yo creo que hay que hacer un poco de análisis y de comprender que el problema del Partido Demócrata es un problema muy particular y es que una cosa es la primaria y otra cosa muy diferente es la elección. O sea, tú puedes ganar la demócrata primaria cómodamente siendo Bernie Sanders. O sea, si Bernie Sanders hubiera lanzado una campaña un poco antes y no hubiera cometido el error de no contratar más mujeres como sus personas de portavocía y además no hubiera cometido el error de no hablarle casi a la comunidad afroamericana sino tener un mensaje homogéneo de asuntos arriba a los de abajo, o sea, un mensaje económico, yo creo que ese mensaje a los afroamericanos le faltó y le faltó el factor reconocimiento cuando estaban ya en South Carolina que es una primaria sumamente importante, que es la primera primaria de verdad de la comunidad afroamericana dentro del Partido Demócrata porque el Partido Demócrata es blanca en South Carolina pero en el Partido Demócrata es afroamericana. Pero también, Carlos, hay que decir que aquí hay unos estados que son la clave y eso es lo que a mí me parece que siempre hay ganas y se nos olvida Los estados para la grande, para la general Estamos hablando de la grandota, pero cuando tú vas a los estados claves si tú no ganas la Florida, si tú no ganas Ohio, tú no ganas Pensilvania tú no vas a ganar la presidencia de los Estados Unidos y ahora hay que añadirle Michigan, que obviamente es el estado, y Minnesota que fueron estados que se ganaron por muy pocos votos tanto por el demócrata como por el republicano y obviamente Nevada, New Hampshire y North Carolina son estados swing states y esos estados, ¿quién los puede ganar del Partido Demócrata que pueda entonces ganarle a Donald Trump? Porque si la idea es ganarle a Donald Trump ¿Puede Bernie Sanders ganar en la Florida, en Ohio, Pensilvania? ¿Puede Kamala Harris? Porque yo no tengo duda de que Kamala puede ganar la candidatura, la nominación por el Partido Demócrata puede ganarla y yo creo que es una candidata, como tú dices, sumamente fuerte que, by the way, su papá, si no me equivoco, es de Jamaica así que, o sea, y de hecho tiene muy mala relación con su papá, ¿verdad? Y sabemos la crítica que salió recientemente Pero, te puedo decir lo siguiente para terminar A mí me parece que ese análisis de quién gana Wisconsin es la parte clave que no he visto todavía quién además de Joe Biden pueda ser esa persona que atrae a ese electorado de esos estados con la coalición Obama que fue la coalición que hizo a Biden famoso porque Biden era famoso en los 80 pero se desinfló su candidatura cuando salió aquello de que hubo un plagio de su candidatura y campaña recordemos aquellos tiempos donde Dukakis le ganó el 88 Mira, Jay, tú has dado en el clavo de algo que es el otro componente cuando los electores de un partido van a una primaria uno es a quién me gusta con quién yo simpatizo pero la segunda pregunta que tú te haces como elector en una primaria es ¿quién le gana a Trump? porque qué bien que yo simpatizo con Beto O'Rourke pero si no puede ganarle a Trump pues yo quizás tengo que moderarme e irme con Joe Biden, por ejemplo ¿qué está pensando el Partido Demócrata? El Partido Demócrata está pensando en Obama en el 2012 por ejemplo, Obama de todos los swing states es interesante que perdió North Carolina el único que perdió ganó Florida, ganó Ohio, ganó Wisconsin ganó Virginia y ganó Colorado y ganó New Hampshire, pa' colmo o sea que Obama logró una coalición de gente joven de votantes demócratas tradicionales que lo vieron como el cambio fíjate que Obama lo que vendió fue ¿sabes qué? yo no soy perfecto pero yo tengo el cambio no podemos ir a más de lo mismo de Bush y de toda esa generación que era pues McCain el que representaba eso así es que ¿qué quiere Kamala Harris? ¿qué quiere Joe Biden? ¿qué quisiera, por ejemplo Bernie quisiera hacer eso? lo que pasa es que yo creo que Bernie y esto es un fenómeno habrá que medir cómo él corre yo creo que Bernie se le hace muy difícil atraer toda la coalición de Obama por lo dura que fue la campaña con Hillary y fíjate que Hillary una de las causas que da en su libro de su derrota y de por qué tenemos a Trump ahí fue la campaña de Bernie porque Bernie le creó a Hillary y yo no estoy diciendo que lo hizo de mala fe así es la política claro y él representa y él tenía derecho a correr y a decir el partido demócrata debe ser socialista pero le creó a Hillary una izquierda bien dura es decir bien amalgamada que a la hora de la elección general muchos no fueron a votar por ella vamos a decirlo así esto fue la elección fue histórica fue mucha gente a votar pero hubo un grupo de gente que decía never Hillary never Hillary never Hillary y eso lo generó el grupo de Bernie el grupo de Bernie Sanders que de hecho ahora hay quienes plantean que realmente todo fue una estrategia rusa y eso es parte de la ley que hay que hacer digo me río porque porque eso es es un tema central ahora mismo de la investigación o sea estamos hablando de que hay quien plantea que obviamente Bernie no es un espía ruso pero los rusos lo vieron como la opción de crear un grupo de fanáticos de extrema izquierda que era nunca Hillary jamás Hillary y que fomentaron a través de cuentas falsas y fatulas esa campaña de never Hillary never Hillary never Hillary más allá del never Trump que había dentro de los grupos de derecha que también lo hubo pero obviamente los estados claves que son esos estados que hemos mencionado estos 10 11 estados como Michigan Wisconsin Colorado Nevada Virginia North Carolina Ohio Iowa quien lo plantea también y Florida que es obviamente el más grande y más importante porque tiene 29 votos del colegio electoral esos estados yo los veo bien difícil para un candidato de extrema izquierda o sea son difíciles y no te estoy diciendo que a mí me guste o no o sea yo estoy de acuerdo estamos haciendo un análisis electoral no moral correcto o sea yo puedo estar totalmente de acuerdo con AOC o sea a Alexandria Ocasio-Cortez para emitir unas propuestas que son nada más la discusión de los temas que está trayendo ella son importantes aunque no se logre ciertamente empujan la cosa hacia un asunto más ambiental pensar en las próximas generaciones o sea eso es lo que ella logra sin duda es importantísimo ahora puede ganar ella la presidencia de Estados Unidos en la Florida o sea la Florida que acaba de elegir a Reed Scott y a Rondo Santis digo hay gente por ahí bendito le quiero aclarar hay gente por ahí diciendo que ella debe correr no puede correr porque no tiene edad no puede constitución 27 para 28 ahora quiero decir algo sobre ese partido demócrata que ella representa y tú has dicho algo que no lo podemos minimizar la agenda del cambio en los Estados Unidos la está empujando gente como Ocasio-Cortez ella ha hecho unos planteamientos por ejemplo fíjate yo vi uno el otro día ella está hablando de los taxes acuérdate acuérdate que el tema es que aquí ha habido un despegue económico brutal artificial un poco por los breaks que ha dado el partido republicano a todos estos ricos que no están poniendo en la economía nada se llevan los chavos para otro lado ella dice no hay que ponerle taxes a los súper ricos y ella dice cada vez que Trump hable de Rusia 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 yo quiero decir taxes 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 que me enseñe sus cuentas de banco o sea ella está convirtiendo el issue en él y yo creo que lo hace mejor que ningún otro demócrata es excelente además de que a la gente le importa mucho pero él te va de Rusia que él te va de su billete su billete su taxe y vamos a hablar de cómo él le va de taxes o sea que ella va a ser una figura ahora tú has dicho algo que no tiene que ver con los méritos o con la efectividad tiene que ver con el día de las elecciones se cuentan unos votos y hay unos unas realidades en estos estados que son swing votes son swing states son estados péndulos precisamente porque no son ni claramente de izquierda ni claramente de derecha y el que sepa manipular o colocarse posicionarse como una figura que atrae de todos lados va a ser el que va a prevalecer y pues mira esa es la realidad que tiene el partido demócrata yo creo que es bueno que haya una gran primaria a mí me agrada porque los electores van a tener una diversidad de puntos de vista de trasfondo como nunca ha habido bueno también hay que decir Carlos que aquí hay una cuestión de momentum que es clave en febrero el 3 de febrero del año que viene es la primera primaria que es el famoso caucus de Iowa después de eso viene New Hampshire después de eso viene Nevada y ahí obviamente los latinos tienen un rol importantísimo Nevada es el primer estado de una población latina importante en ir y es la tercera primaria y después viene Saos Corrales que es la primaria de los obviamente afroamericanos el partido demócrata me refiero obviamente el partido republicano Saos Corrales es de blanco mayormente y por eso Obama lo perdió en el 2012 o sea que nadie crea que son mayoría pero para el partido demócrata si hay una población grande así es y esas cuatro primarias tienen ahí el balance de población de Estados Unidos que son las importantes para el partido demócrata y puede ser en Iowa Bernie Sanders puede ganar en New Hampshire probablemente gane pero puede ganar Saos Corrales la última vez no lo logró Nevada que o sea de nuevo es ese ese punto importante de ese momentum cuando tú arrancas eso es clave de hecho yo pienso que una figura como él que es el front runner si no gana temprano los primeros pues se va a desinflar y eso le pasó a un candidato muy diferente a él pero que tenía el mismo perfil en las encuestas y era en Giuliani Giuliani ganaba todas las encuestas en aquella primaria cuando estaba empezando la primaria pero tan pronto se reventó en New Hampshire ahí empezó bueno básicamente se desinfló eso fue eso no fue la primaria de ahora de Trump esa fue la del 2011 cuando Giuliani corrió y en aquel momento todo el mundo pensaba que el tipo era un era el que iba a ganar y era el gran acuérdate que fue el gobernador de Nueva York en el tiempo de septiembre 11 de septiembre 11 y toda aquella fama que cogió hoy día esa persona pública es otra persona completamente ahora mismo es el abogado de Trump así que nada pero mira yo te quiero añadir un punto para que la gente esté pendiente porque mientras esta primaria se va a estar llevando a cabo la figura de Trump como presidente que es una figura tan polarizante se ha ido fortaleciendo otra vez al punto de que la última encuesta del Wall Street Journal lo coloca con un 46% de aprobación de su gestión 46% es decir casi puedes decir que uno de cada dos americanos piensa que Trump lo está haciendo bien eso es significativo para una figura como él y con los medios dándole todos los días los medios especialmente a matar los medios principales de los Estados Unidos le tiran todos los días y esta eso es lo que le ha creado es una especie de inmunidad como si le hubieran puesto una vacuna donde ya tiene un grupo que dice no importa lo que diga el Washington Post New York Times pueden decir que le pegó un tiro a alguien pueden decir que lo yo no me importa no lo creo es mi héroe punto es mi héroe es el mío es el mío y es el que representa a la mirada de ellos el antisocialismo el antidiversidad el que toda esa visión vamos a plantear yo creo que Howard Dean es un ejemplo de esto dentro del partido demócrata alguien que parecía que iba a ganar que su discurso parecía perfecto y un discurso implosionó un discurso explotó implosionó y hay que decir que estamos hablando de una persona que desde Vermont se convierte en una figura nacional así que cualquier error esto fue la primaria del 2004 que terminó ganando así fue era el gobernador de Vermont sí era el gobernador de Vermont y se esperaba que barriera y era un individuo que se presentaba como el Maverick el que dice las cosas como son un poco como un Bernie de aquellos tiempos y en un discurso luego de haber perdido una de las primarias que lo que quería decirle mira falta mucho se vio tan completamente fuera de control y fuera de parecía lucha libre parecía lucha libre un luchador de lucha libre no un presidential candidate entonces se desinfló completamente y de hecho eso se estudia cuando en los seminarios de campaign and elections hay un case study que es el Howard Dean move o sea si tú te tiras un Howard Dean que es que haces una cosa tan ridícula que el partido dice tú no puedes ser presidente perdiste en un día todo lo que lograste en una vida un discurso ni siquiera un día un discurso 10 minutos 5 minutos el estipo estuvo hablando como 5 a 7 minutos y todo el mundo lo vio como que diablo que le pasó a este loco que le pasó y por si acaso John Edwards que fue lo contrario llegó tercero y dio un discurso de lo contrario de cómo llegar tercero demostraba que él podía ser un candidato a la presidencia hombre casi secuela como candidato a la presidencia de Estados Unidos después tuvo unos problemas sexuales que no vinieron el caso y lo destruyeron que yo siempre pensé que John Edwards era el candidato natural para el partido demócrata que el futuro por su discurso y su by the way un discurso de izquierda también él era bastante Elizabeth Warren Kamala Harris kind of speech este de izquierda no tanto como Bernie Sanders pero si ciertamente ese centro izquierda que representaría John Edwards pero bueno ya sabemos lo que pasó después de cuando corrió para vicepresidente y después cuando pues tuvo un problema de pues de un lío de falda que tuvo embarazó a otra mujer de la campaña y lo trató de ocultar con dinero de la campaña y pues todos los problemas que tuvo su post candidatura ese implosionó por su por su falta de por no admitir que se enamoró de una mujer pero también por su falta de ética porque utilizar dinero de campaña pues sencillamente no 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 mira el problema de él principal para mí fue usar a su esposa que estaba padeciendo de cáncer de seno usar a su esposa como parte de la campaña con lo que él hizo de lo leal que yo soy a ti esposa mía y demás mientras a la vez tenía una mujer embarazada de la campaña y le pagó hush money como le dice en inglés dinero de silencio para que no se supiera y él después cuando se supo todo el mundo que lo vio decía que se enamoró como un imbécil pero tú I fell in love pero mira como cambian las cosas que eso destruyó a este señor a Edward y sin embargo ya hay evidencia incuestionable de que Donald Trump pagó hush money a una prostituta a dos a dos estando casado para que se callaran la boca y es el presidente de los Estados Unidos o sea ha cambiado algo en la realidad de cómo el elector mide a su figura si fuera demócrata yo no estoy seguro que alguien sobrevive a eso el partido republicano que es el partido cristiano es mucho más forgiving lo vemos con el ex gobernador de South Carolina que después gana un puesto en el congreso o sea es forgiving si eres republicano ¿verdad? porque Clinton era un gran pecador pero vamos a hablar de esto o sea estamos hablando de un gobernador que se va con dinero del gobierno a Argentina a supuestamente hacer negocios y es que estaba enchulado de una modelo argentina y estuvo por allá semanas perdido nadie sabía de él y qué pasa esto y cuando los staffers le escribían decían no mira estoy aquí en un estudio exhaustivo de Argentina de la realidad tuvo que renunciar cuando se descubre la Argentina era mala y le publicó las cartas de amor de él y era o sea no hay nada peor que que tú llegas así o sea que tú en el momento en el chulo le escribes estas cartas de amor pero una cosa o sea poética y contabilística y ella la publicó bueno se publicaron alguien la publicó que obviamente debió haber sido ella y después se supo todo pero entonces el hombre renuncia a la posición y regresa como congresista y gana o sea y gana al congreso por el partido republicano que es el partido supuestamente conservador y cristiano pero fíjate cuando uno escucha la fuerza evangélica en los Estados Unidos no es lo mismo que en los países latinoamericanos y que en Puerto Rico los evangélicos en Estados Unidos tienen un proyecto político y puedes hacer el análisis cualquiera lo invito a que entre y que haga un pequeño análisis en Google y vea la fuerza que tiene el movimiento evangélico en las elecciones especialmente republicanas que pasa ese movimiento ha tenido que atenuar a la realidad de un hombre prácticamente inmoral porque Trump si tú lees incluso los libros de Trump él nunca dice que él hace algo porque es lo justo porque es lo bueno es porque me hace chavo o porque me gusta o porque yo me voy a vengar de aquel porque se metió conmigo o sea es una básicamente es un inmoral en el sentido más básico de la palabra no tiene no tiene una moral su péndulo moral su compás como dice en inglés ¿no? su moral compass oye Carlos lo que le hizo a Bill Romney o sea es lo más hijo de su madre que tú le puedes hacer a alguien o sea el tipo Bill Romney obviamente barrió con Trump el partido republicano buscando unidad de partido le dice a Trump mira cógete una para el equipo y cógete a Bill Romney como secretario de Estado para que sea el hombre que te representa a nivel internacional y ahí unificamos y ahí unificamos el partido Bill Romney tiene respeto internacional además de que Bill Romney es un hombre de mucho dinero mucho capital él sabe cómo funciona el mundo del capital así que cógete a Bill Romney y Trump dice déjame ver y empieza a reunirse con él y le filtra la prensa y se tiran fotos y se tiran fotos de los juntos que están y lo bien que está todo y van a cenas juntos y qué sé yo y después dice miren como miren como el tipo me están ambiendo el ojo después de que me barrió conmigo en la primaria no va para ningún lado pues yo voy a escoger a quien me diera la gana a mí y cogió al hombre de Exxon Boba o sea a un tipo totalmente desconocido eso es Donald Trump o sea es a ese nivel de política de lucha libre y oye en sus libros no solamente lo que salió en sus libros él describe que cómo él trata a las mujeres y todo eso o sea eso él lo ha dicho de su boca que las mujeres se le rinden porque él tiene dinero y él sabe cómo manipularlas y todo eso cómo los evangelistas concilian pues los evangelistas dicen dos cosas una bueno Dios a veces utiliza instrumentos imperfectos para su plan perfecto hasta las piedras hablar decía Cristo casi en esa verdad en esa en esa visión pues Atila también el conquistador uno de Europa que destruía a todas las poblaciones pues era un instrumento de Dios verdad es una visión medieval verdad y dos y dos lo otro es perdonar la gente se arrepiente y él se nota que está arrepentido cuando él nunca ha pedido perdón por nada no solo no ha pedido perdón sino que en efecto pagó a un par de semanas de la campaña o sea porque una de las excusas que he escuchado del grupo religioso era no no lo que pasa es que Donald Trump cometió todas estas indiscreciones sexuales hace 20 años hace 10 años es un hombre cambiado pero en vez de pedir perdón y levantar las manos le pagó por el silencio a estas mujeres a una semana y dos semanas de las elecciones hay que decir algo más en el caso de Mark Sanford que pidió perdón no lo perdonaron pero el discurso de Trump era un discurso que si apela racista y demás que si apela una gente dice ese es mi macho porque por fin alguien en el partido sacó la cara por mí esto de Miss Romney que trata de ser políticamente correcto y hablar con los yo quiero que hablen por mí que soy un hombre blanco cuarentón, cincuentón que quiero a alguien que hable por mí y honestamente el 68 a 70% de la población sigue siendo blanca en Estados Unidos y eso va a cambiar en el 2050 cuando entonces ya los latinos tengamos un rol más prominente y no hay una supermayoría en Estados Unidos haya pluralidad de minorías en Estados Unidos y esa tendencia y transición entonces al próximo tema y es que hoy sale en el New York Times una historia de que hay menos reproducción latina en los Estados Unidos que lo que había básicamente ha bajado casi un 30% eso tiene una repercusión y es que obviamente siempre se ha hablado del 2040 a 2050 que sonará como que está bien lejos pero estamos a 20 y 30 años de esa fecha o sea estamos hablando de una escena no tan lejos donde los latinos íbamos a tener un rol mucho más prominente pero todo depende de ese crecimiento poblacional que sin duda hoy día es importante especialmente en la Florida para ganar la elección de Estados Unidos pero si en la Florida no hay por ejemplo vamos a hablar de la Florida Venezuela los venezolanos están ahí en Doral los puertorriqueños están en Orlando y Kisimi los cubanos están en South Beach Miami en general y demás y también hay un grupo importante de colombianos llegando allí y de venezolanos llegando también al centro de la Florida ¿vamos realmente a ser decisivos en el 2020 de los latinos de verdad los somos o no? bueno la realidad es que en la Florida no cabe duda de que por ejemplo nada más el voto puertorriqueño se ha convertido en un voto que mira si es importante que Rick Scott que era el candidato era el gobernador y era candidato al Senado vino cinco veces a Puerto Rico si alguien no conoce la política americana dice pero ¿qué hace un individuo que está corriendo para el Senado de Florida yendo a esta isla del Caribe que no votan por él? ¿por qué es que él va cinco veces a Puerto Rico después del huracán María? pues mira Jay él iba allí porque él tiene una población grandísima de puertorriqueños que podían definir su elección y que probablemente lo hicieron porque si miras la proporción en que el puertorriqueño votó por Scott era 60-40 los puertorriqueños son un voto importante ¿verdad? el voto latino lo es pero el voto puertorriqueño es un voto especialmente esta primera generación del éxodo de puertorriqueños allá la primera generación de Florida los de Kissimmee y Central Florida son unos votantes todavía aprendiendo de la política americana ¿por qué? porque se formaron aquí con los populares los PNP los independentistas los no afiliados y entonces esa visión de mundo es ajena así que ellos van allí y dicen bueno si el gobernador es bueno y es republicano pues yo voto republicano no hay una concepción todavía fuerte de que ese voto va a ser demócrata o republicano no son los puertorriqueños de Nueva York no son los de Nueva York por razones de uniones obreras y de grupos laborales pues se volvieron al partido demócrata full búscame uno que haya salido en Nueva York puertorriqueño no todos los todos los que han salido en public office son bien demócratas empezando por José Serrano que fue de los primeros Nidia Velázquez la misma Ocasio Cortés o sea hay una tradición y todos son muy demócratas el primer candidato al alcalde de Nueva York puertorriqueño y latino en general era bien demócrata al punto de que era demócrata de lo que hoy sería Bernie Sanders hoy sería Alexandria Ocasio Cortés el concepto equivalente los puertorriqueños de Nueva York primero que llegaron allí en un momento que todavía la tolerancia del mainstream americano al multiculturalismo era mucho más baja esto de que tú eras puertorriqueño oye la parada de Puerto Rico hoy es un party pero en aquel momento era un acto casi de desafío porque estamos diciendo nosotros somos muchos mira esta parada y esa historia se ha documentado y ellos buscaron los espacios de poder que le permitía el partido demócrata y las instituciones que no son republicanas tradicionalmente como las uniones obreras como los grupos comunitarios y ese fue el centro de poder de los puertorriqueños políticos en Nueva York en Florida es muy diferente Florida tiene una realidad diferente ya hay una aceptación bastante generalizada del multiculturalismo si tú vas a Miami tú te das cuenta Carlos tenemos que terminar porque ya hemos casi una hora pero ya hemos casi 40 minutos se nos va el tiempo en este Germán Madillo dio cuando fue candidato a la alcaldía de Nueva York y me refiero al partido puertorriqueño que es el candidato importante en Nueva York tuvo un rol importantísimo yo te diría no sé si al nivel de Chávez para los empleados y trabajadores migrantes mexicanos en la costa suroeste de Estados Unidos que obviamente era otro mundo muy distinto pero el problema que tenemos es que esos latinos como los puertorriqueños de Nueva York los dominicanos en Nueva York y los mexicanos en la costa suroeste de los Estados Unidos y en Illinois están todos en estados que ya están decididos salvo que Arizona cambie en los próximos qué sé yo ocho años que pudiera ser que Arizona por la penetración latina mexicana mayormente logre cambiarse el único estado donde ahora mismo se puede decir que los latinos de verdad tienen poder de elección que es un swing state importante Florida porque todos los demás excepto Nevada que Nevada obviamente hay un voto latino importante el problema es que Nevada tiene un peso electoral mínimo porque tiene bien poca población siendo que Nevada es casi todo un desierto ¿verdad? y nosotros pensamos en Las Vegas pero Las Vegas es un desierto y hay dos ciudades solamente grandes en Las Vegas perdón en Nevada así que con poder verdadero es la Florida se habla de que Texas pudiera hacer eso y se habla de que California obviamente nunca va a cambiar de demócrata Arizona es el próximo estado que puede ser importante que tiene 10 votos del colegio electoral Florida tiene 29 y por eso es que es tan importante la Florida pero todos los demás estados ya están decidiéndose y Ohio cada vez parece más distante para los demócratas Ohio parece que está tendiendo un poco más hacia republicano de nuevo y demás ¿cómo tú lo ves? o sea ¿cómo tú ves la posibilidad real de un Julián Castro o de un mensaje latino en Estados Unidos para ganar la elección de la próxima siendo que de nuevo donde único de verdad hay un poder electoral es la Florida yo creo que Julián Castro a quien no discutimos a fondo que es el candidato latino no le veo probabilidades porque en los sitios donde él podría capturar votos está en una competencia con gente como Kamala Harris que también tiene mucha popularidad en California por ejemplo así es que yo creo que él va a hacer una campaña para un mensaje pero todavía por la composición geográfica de donde están los latinos no va a ser el voto que decida esa primaria quiero comentar algo sobre Vadillo que lo mencionas Vadillo nació en Cagua y Germán Vadillo y fue al Congreso de los Estados Unidos representando al Partido Demócrata y al final de su vida desarrolla unas relaciones con Giuliani y se convierte al Partido Republicano y ya falleció y eso puede ser una especie en la vida de él una especie de premonición de lo que ha pasado un poco con el voto puertorriqueño que empezó siendo bien fuerte demócrata y ya miras que en Florida hay un movimiento mucho más poroso entre un partido y otro y yo creo que eso lo hace poderoso a ese voto porque en la medida en que tú por otro lado Giuliani no era el demócrata no era el republicano tradicional de extrema derecha en aquel momento al contrario trajo gente de varios partidos que es el mismo concepto de Bloomberg un republicano que después se vuelve independiente porque realmente era un republicano de centro que podía ser demócrata o republicano podía escoger el partido que él quisiera Carlos se nos quedaron varios temas pero creo que ya hemos cubierto mucho y creo que es un tema interesante y ya tendremos otras oportunidades de discutirlo y también me parece importante lo que discutimos de adelantar la privada demócrata en Puerto Rico que el gobernador está planteando ponerla para el 8 domingo 8 de marzo del 2020 si eso ocurre mira la importancia de esto la primera primaria con una población hispana importante es la de Nevada que es en febrero 22 pero después de eso viene el Super Tuesday que va a ser mira esa Oscar Olena que es el 29 de febrero que esa Oscar Olena es mayormente afamericana para el partido demócrata es importante porque podría ser que si está bien cerrado el que gana ahí se va adelante o sea como tú dices el momentum puede crearse y yo presumo que el gobernador estudió ya esto y por eso que está planteando hacer este cambio dentro del partido demócrata que de nuevo el Super Tuesday es Alabama California Massachusetts Minnesota North Carolina Oklahoma Tennessee Texas Vermont Virginia o sea que hay tres estados con poblaciones demócratas latinas importantes en California Massachusetts y Texas obviamente que tiene una población hispana importante y entonces después vendría la de Puerto Rico así que el Super Tuesday tiene la particularidad de que derrota al que murió en Super Tuesday y se acabó muy poco puede sobrevivir de eso si te mueres o sea si coges un golpe grande en Super Tuesday básicamente entras a la segunda a la etapa final sin fuerza y quizás es muy inteligente del gobernador colocar a Puerto Rico justo después porque te permite si esto está cerrado acabar de sepultar o nos montamos en el bote porque si te vas muy temprano el riesgo es que apoyas a un candidato que no termina teniendo impacto en la primaria además de que te pone en marzo 8 es un día que no hay otra primaria porque marzo 7 es la de Luisiana que es la de el martes está la primaria del Super Tuesday que son todos estos estados que mencionamos el sábado es Luisiana y entonces domingo Puerto Rico sería la única ese domingo así que te pone en el mapa y es un día importante y obligaría a muchos candidatos a venir a Puerto Rico sobre todo los que sobreviven al Super Tuesday yo te aseguro que el miércoles Puerto Rico va a estar repleto de candidatos demócratas ese miércoles jueves viernes sábado y ese domingo para buscar que el partido demócrata en Puerto Rico tenga una participación importante y hay que decir la pasada primaria entre Hillary y Bernie Sanders por la sorpresa de Bernie se llenó dramáticamente y los colegios no cabía gente lo cual no es normal desde los años 80 en Puerto Rico no había desde el 1980 cuando obviamente estaba la división de Miguel Hernández Agosto y Romero Barceló no había habido un movimiento importante en una primaria que fue la famosa primaria de Carter Kennedy y pues nunca había habido un movimiento tan grande de gente en una primaria de esa magnitud en Puerto Rico así es así que veremos a ver si nos insertamos de verdad en la política nacional y es bien interesante que hasta independentistas en Puerto Rico están insertándose cada vez más en la política de los Estados Unidos lo cual muestra que el deseo de unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos está ahí y eso pues es irredible no tienes que comentar nada no lo único lo único que puedo comentar como un gancho para el próximo programa es que la Cámara de Representantes en su gran mayoría apoya oficialmente la estadidad y ya tienen los votos pero es la estadidad para D.C. para Washington D.C. con eso te digo que el Estado 51 difícil que el Estado 51 D.C. mira a los cosponsors del proyecto de Puerto Rico y tú me dices si estamos cerquita pero hay que decir también por otro lado que para que D.C. sea un estado es mucho más difícil que para que Puerto Rico se vuelva un estado en el sentido de que requieren una enmienda de la constitución de Estados Unidos y el problema que tienen es que saben que D.C. va a ser demócrata así que los republicanos no van a aprobar dos senadores demócratas adicionales esa es la realidad y bueno pero eso yo creo que va a ser materia para el próximo progreso a menos que dividamos California en dos que sería una posibilidad para que entre entonces dos republicanos con el norte de California bueno hay una de las teorías era que D.C. se uniera a Maryland o se uniera a otro estado y tuviera capacidad de votar pero D.C. no quiere eso y la población dice no que me voy a unir yo a otro yo quiero tener lo mío y el problema tendrías que dividirlo sería la mitad para Virginia y la mitad para Maryland y el problema es que Virginia cada vez es más demócrata así que era un bastión republicano hasta no hace tanto y Maryland siempre ha sido demócrata así que de nuevo es este digo no siempre de los pasados 60 años después de que hubo el cambio aquel de los 60 y los derechos civiles pero no podemos yo sé pero solo digo una cosa Jay los bien bien hardcore estadistas dicen mira la solución al problema de Puerto Rico es ser Florida nosotros vamos a ser un callo de Florida y votamos tú sabes que yo he escuchado a alguna gente decir eso en serio eso está un poco extremo no 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 yo he escuchado a alguna gente decir eso de hecho he visto gente del PNP estadistas de Puerto Rico que creen en la estadidad para Puerto Rico como Estado 51 de la nación hacer hasta columnas en el vocero en el periódico local para aquellos que no son de aquí que nos estén viendo que no sean de Puerto Rico y la verdad es que ahí sí que no hay ninguna posibilidad eso no va para ningún lado porque si tú conviertes o sea la Florida añadirías dos millones de electores que todo el mundo piensa que va a ser demócrata convertirías al Estado más importante de todos seguro demócrata de seguro demócrata no way eso va a pasar eso va a ser más primero es la enmienda de DC primero enmienda de la constitución primero darle estadidad a nosotros primero que hay nieve antes de convertirnos en un callo de la Florida que va a decidir el Estado de la Florida hacia un partido o el otro así que nada eso sin duda no va a pasar gracias a todos gracias a ti esto fue Vota Latino lo hacemos con mucho cariño desde Puerto Rico la isla del encanto adelante gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.